Amigos de Universo Expositor, estamos hoy en el U.S. Commercial Service, en el Trade Center del Departamento de los Estados Unidos. Y estoy con Mónica Martínez. Mónica es una especialista que ha ayudado a muchas empresas a participar en pabellones, en exposiciones mexicanas. Y quería preguntarle hoy a Mónica, Mónica, ¿qué significan para ustedes las exposiciones? ¿Cómo les ayudan en la labor que ustedes hacen aquí en el U.S. Trade? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y obviamente las exposiciones son una parte fundamental para las empresas norteamericanas. Su participación es un par de aguas para ellos en una exhibición, donde no solamente tienen la oportunidad de ubicar distribuidores o clientes, pero también de incrementar su presencia en México a través de ventas. Obviamente ver la competencia, ver qué hay en el mercado mexicano, las tendencias, y obviamente tener esa oportunidad de interactuar con sus contrapartes mexicanos. Ver toda esta gama de empresas de diferentes industrias también, porque aunque sea una feria de un sector en particular, bueno, a veces se interconecta con varias otras industrias. Entonces la gama de oportunidades crece de una forma exponencial. Es realmente una oportunidad para ellos, no solamente conocer la cultura de negocios, pero incrementar su presencia en el mercado mexicano a través de distribuidores, nuevos distribuidores o clientes. Ok, y tú que has participado en varios eventos, ¿qué le dirías a los organizadores de ferias que sería donde deben enfatizar o cómo poder hacer mejor sus eventos? Es decir, este canal está diseñado para la gente de exposiciones. ¿Qué nos dirías a nosotros? ¿Cómo podemos asegurarte o cómo podemos pensar que ustedes van a apoyar la participación de empresas en eventos nuestros? Bueno, en el caso del servicio comercial de los Estados Unidos, nosotros sí llegamos a certificar estas ferias en las que tenemos participación activa a través de pabellones de Estados Unidos. Obviamente hay todo un proceso detrás que se tiene que llevar a cabo, que es obviamente la certificación que se hace con el Departamento de Comercio en Washington, en los Estados Unidos, y obviamente es donde nosotros comprobamos y avalarnos que esta feria en México pues vale la pena para las empresas estadounidenses. Puntos a cuidar para ser considerados dentro de este programa de certificación pues es obviamente la audiencia que sea de alto nivel, que sean desde los directores de empresas o compradores, directores de operaciones, en ese fin, toda esa gente que son los que toman la decisión a la hora de hacer los negocios con las empresas estadounidenses. Eso es vital. Eso tiene muchísima importancia para el exportador. Y otro punto muy importante, bueno, pues es ya posteriormente el armado de estos pabellones de Estados Unidos donde ya tenemos un grupo de empresas norteamericanas que, bueno, ya traen productos y exhiben, ¿no? Yo creo que el apoyo del organizador de la feria tiene mucho que ver pues con el cuidado de también los ciclos de conferencias que tengan que ver con temas de actualidad, de la industria, donde obviamente se atraiga a expertos de la misma, donde, bueno, pues obviamente ellos pueden aprender y ver todas estas tendencias, ver la tecnología, ver cuáles son, qué es lo que buscan las empresas mexicanas, ¿no? En cuanto a sus necesidades más próximas, dependiendo de aquellas industrias que vayan teniendo mayor crecimiento y que interactúen con, digamos, el core business o la industria de la que estemos hablando de la feria comercial, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esos dos aspectos son importantes. Otro más es, por ejemplo, si tuvieran plataformas donde se pudieran hacer, las citas de negocios uno a uno entre los asistentes, ¿no? Que muchas veces son miles, pero que van a buscar esas oportunidades de representar o distribuir, yo creo que ese es un punto muy importante porque obviamente es diferente para el que asiste porque ya tiene una realidad, una oportunidad real a través de estas reuniones, ¿no? Y para el expositor también es un valor agregado porque no es solamente la gente que llega a visitarla a su estat, sino también la oportunidad de tener estas reuniones ya uno a uno con gente que ya sabe que le interesa su producto o comprarlo o distribuirlo en México. Sí, en realidad yo también he visto esta tendencia muy fuerte. Entonces, ¿tú dirías que las exposiciones de alguna manera tienden a ir a eso, a tener más one-to-one meetings? Exacto, yo creo que la competencia es fuerte y a la vez es sana. Y precisamente por ello pues deriva en que demos o brindemos más valor agregado con otras actividades, otras ideas para brindar más oportunidad de negocios al expositor, ¿no? En este caso, que es la empresa que está invirtiendo en su participación en un stand, con su tiempo, a veces no dominan el idioma, entonces tienen que contratar a una persona que pueda asistirlos o si ya tienen un distribuidor en México, bueno, pues traerlo y obviamente hacer esta labor fuerte de ventas, ¿no? Pero sí es la tendencia en tener más allá de la presencia en una expo, pues aprovechar la tecnología y precisamente obtener este valor agregado de estas reuniones uno a uno, ¿no? Creo que eso es lo que hace la licencia en los eventos. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, Mónica, de verdad, muchas, muchas gracias por tus consejos. Los vamos a subir a nuestro canal y pues mucho éxito en los pabellones que traigan aquí a nuestro país. A contrario, un placer. Gracias.